Hola a todos y bienvenidos a By The Deep Podcast, tu podcast semanal sobre inversiones. Yo soy Albert Mendoza, cofundador de análisis de inversión y sultán del canal de YouTube Albert Mendoza. Y está como siempre conmigo Martí Alonso. Buenas Martí. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Martí Alonso, que soy el fundedor y el director de análisis de inversión. Y en este capítulo de By The Deep, pues os traemos nuestro resumen de la cartera en la que comentamos qué ha sucedido con nuestras posiciones y qué es lo que esperamos de cara al futuro. Así que sin más demora, comenzamos. Bien, pues este mes están siendo, bueno, estos meses están siendo tiempo de resultados y casi todas las empresas están presentando resultados y han presentado las grandes compañías tecnológicas, seguimos algunas esperando resultados de algunas otras. Lemonade, por ejemplo, hoy estamos grabando día 10, pero Lemonade va a presentar resultados mañana, así que no lo vamos a poder comentar. Pero en general están saliendo noticias y, bueno, pues eso lo que provoca son movimientos en la cartera que estamos viendo, pues que hemos visto revalorizaciones importantes últimamente, sobre todo en las posiciones de oro. ¿Verdad, Albert? Sí, la verdad es que el oro y los metales preciosos no se están comportando nada mal. Y, de hecho, la semana pasada, el viernes, el oro superó los 1.800 dólares la onza. Y, bueno, la verdad es que ha acompañado todo un poquito hacia arriba. Empresas que, bueno, que no han tenido ninguna noticia destacada estos meses, pues han acompañado el precio del oro y de la plata. Y, como sabéis, pues bueno, con el apalancamento que tienen, pues han volado hacia arriba, que es el caso de Adriatic, que la vimos volar el otro día y si pegó un 13% de subidora en un día. Sí, buenas noticias en cualquier caso, ¿eh? Y lo mismo ha sucedido con Bangold, que también subió mucho ayer. Sí, y a mí me llegan los resultados hoy, porque la compré en Frankfurt y, bueno, ha sido levantarme y digo, hostia, pues más un 10% así por la cara que no te lo esperas, ¿no? Y, bueno, pues da gusto que los lunes sean así, con buenas rentabilidades, pero aquí no se vende ni una onza todavía. Pues, bueno, empezamos ya comentando, si te parece, qué es lo que ha sucedido ya compañía por compañía, si te parece. Eso, en cualquier caso, no sé si lo comenté en algún podcast anterior, pero bueno, lo comento ahora, que vencieron las puts que vendimos de Howard Hughes y, bueno, pues al final no llegó al precio, obviamente, nos llevamos la prima, todo el mundo contento, tenemos más caja ahora, todo el mundo feliz y orgullosos que así sea, la verdad. De hecho, tenemos bastante caja, tenemos la caja superior a un 25%, así que a lo mejor, no tenemos prisa, pero a lo mejor adquirimos alguna posición. Hemos introducido nuevas posiciones, ya las vamos a comentar un poquito más tarde, pero bueno, siguen siendo posiciones pequeñas y, pues bueno, esperamos disparar el efectivo en cuanto veamos alguna oportunidad o si alguna de las posiciones que tenemos actualmente cae significativamente y hay buenas razones para ir ampliando. Empezamos comentando, si te parece, Albert, nuestra posición más grande, que no podrían ser de otro modo que Fanny Maeve, bueno, anteriormente era Adriatic, pero con las subidas y yo he aprovechado para ir comprando, no te he dicho nada, Albert, pero he hecho con brillas, lo siento. Pues bueno, Fanny presentó resultados. Ya, ya me imagino. Pero muy poquito, no te preocupes por eso. Pero bueno, en cualquier caso, los resultados muy buenos, las ventas subieron un 25% respecto al año pasado, hasta casi 7 billones, el net income casi super, bueno, llegó a 4 billones y medio, que subió un 983% respecto al año pasado, que eso es normal. Debemos de tener presente que, bueno, pues en marzo y, ay, marzo, en abril del año pasado, pues las cosas no eran las mejores del mundo, obviamente, y provisionaron un montón. Y bueno, pues llegó a unos activos de 4 trillions, lo mismo con Freddie Mac, pero es que al final, como son casi lo mismo, creo que tampoco hace falta compararlo. Y bueno, pues creo que respecto al precio de las comunes y por las situaciones en las que tenemos y por los catalizadores que he ido comentando en análisis de inversión, pues creo que las preferentes siguen estando muy, muy baratas. Es probable, este viernes, si no recuerdo mal, me van a entrevistar, no sé dónde, disculpad el sitio, y bueno, pues seguramente comenté alguna cosa de Fanny Mae. Y estoy pensando, no lo tengo muy claro, pero estoy pensando explicar un poquito, porque claro, en el análisis al final detallaba sobre todo por qué Fanny Mae es un empresón y por qué, y bueno, pues al final qué es lo que veremos. Y básicamente entro sobre todo en numeritos y no me centro tanto en la historia, en todo el politiqueo que hay detrás. Y no sé si empezar alguna saga así explicando todo lo que sucedió y lo que está por suceder. A ver, lo que me echa un poco atrás es que, claro, en el podcast de Paco y Adrián y en Value Investing FM, pues cuando fue Eloy Lucas lo explica todo magistralmente, pero bueno, a lo mejor me animo y algo parecido, un poco más estructurado. Que por cierto, si no habéis escuchado el podcast, recomiendo que lo hagáis, pero ya porque es buenísimo. De hecho, yo entré en Fanny gracias a este podcast. Así que, bien, pues no sé, algo pensaré. Y bueno, tampoco sé si tengo tiempo realmente de comentarlo así en detalle, porque en cualquier día podría aparecer ya el resultado del Tribunal Supremo y pues bueno, habrá que centrarse en ello. Pero bueno, en cualquier caso, este viernes ya anunciaré dónde, pues voy a hablar algo de Fanny Mae. Y eso que no creo que sea tampoco muy detallado lo que hable. Depende de si me animo, si estoy contento, a lo mejor si me suelto más la lengua. Pero si no, pues bueno, ya vais a ir viendo. Es nuestra mayor posición de manera significativa. A ver, en la serie que tenemos más peso, tenemos casi un 18%. Sumado las otras dos series, tenemos, a ver, aproximadamente un 4,2% más. Y... Ah, no, tenemos tan solo una serie y la otra solo las comunes. Y a ver si tenemos alguna serie más. Eh... No. No, no tenemos ninguna serie más. Y bueno, Albert, si quieres tú comentar algo y después ya le vuelvo a dar yo caña. Sí. Donde me dijiste que te entrevistaban, ¿no eran los locos de Wall Street? Esto. Esto, sí, sí. O algo así. Eso, eso. Eso. Sí, donde estuve yo hace un par de semanas también, con ellos hablando. Ya verás. Te lo vas a pasar bien. ¿Qué tal fue? ¿Son majos o no? Sí, son majos. O sea, desde aquí un saludo que nos escuchan. Bien, bien. Pues bueno, ahí estaré en cualquier caso. Te lo vas a pasar bien, te lo vas a pasar bien. Sí, eso seguro. Y bueno, yo siguiendo con lo que ha pasado, a ver, pues Adriatic Metals, que es la segunda media oposición, ya os he dicho que no ha pasado nada. Simplemente, pues bueno, publicaron los cash flow, pero como no genera cash flow y solo gasta, pues tampoco voy a comentar nada. Básicamente, eso, la alegría del otro día que subió un 13%. Así que, dicho esto, voy a pasar con las empresas que sí que han hecho algo. Y yo creo que la que más toca destacar, esos Sino, Resources, que en abril, el 12 de abril, publicó por fin el Mining Resource Estimate de Twin Hills. Que esto es el, bueno, porque no sé para lo que es el Mining Resource, pues es lo que nos dice cuánta cantidad de oro, en este caso, pues se espera que pueda haber en el yacimiento. A todo esto, que si queréis aprender sobre el tema de minería, ir a mi página web, alber-medota.com, tenéis la guía gratuita de materias primas y en la Masterclass de Inversión Minera, para que aprendáis a leer todos los informes, hacer los modelos, etc. Y, hecho, el spam, pues bueno, pues sacaron 1,9 millones de onzas, aproximadamente a un poquito más de un gramo, entre Inferred e Indicated. Que está por encima de lo que yo pensaba. Y lo han hecho con el precio del oro a 1.700, más o menos, eso sí que lo tenía yo más o menos calculado igual. Aunque yo pensaba que sacarían un poquito menos de onzas. A todo esto, pues bueno, siguen con la campaña de drill masiva que están haciendo y seguramente veamos que este depósito crezca un poco más de cara a los siguientes informes. Lo que toca ya de cara a los siguientes meses es esperar al PIA, que es el informe económico que nos va a decir más o menos, pues, la viabilidad económica del proyecto. Que ya os digo que tiene bastante buena pinta, va a tener una tasa de internet de retorno, pues, más interesante que casi todo lo que podemos encontrar por ahí a día de hoy. Y, bueno, lo dejo un poquito en el aire, aunque ya lo he comentado mis estimaciones en el Present Value y la TIR. Pero, bueno, cotiza más o menos a precio según mis estimaciones. Pero, bueno, tiene un potencial bastante grande y como el proyecto es bastante simple, entre comillas, ¿no? Para ser un proyecto minero, pues, a medida que se vaya avanzando, pues, seguimos viendo la revalorización de Osino. Y por eso es una empresa que yo creo que es bastante buena de tenerla, bueno, tenerla el ojo echado, por lo menos. Siguiendo con noticias de Cash Flow, West African publicó el Cash Flow del trimestre. Y, bueno, pues, un Cash Flow bastante bueno, un Net Cash Flow, Cash Flow Operator Activities, de unos 40 millones de dólares australianos. O sea, y todavía tienen que seguir aumentando el Ramp Up que tienen en el proyecto desambrado. Así que tiene bastante buena pinta. Y, bueno, la acción de West Africa no es que se haya movido especialmente. Se sigue manteniendo en la línea de un dólar australiano, que se recuperó bastante de mínimos que vimos en marzo, de 0,7 dólares australianos. O sea, una revalorización de un 40% en un par de meses, pues, está bastante bien. Entonces, pues, bueno, son buenas noticias. Por lo general, de todas las empresas van saliendo buenas noticias. Más Cash Flow, pues, sigo con Sam Storm, que hizo récord en onzas vendidas respecto al Q1 de 2020. El récord en revenue, unos 31 millones en revenue comparado con el 21 millones del Q1 de 2020. El récord en Cash Flow Operator Activities, unos 20 millones. O sea, 23 millones en comparación con 14,4 del trimestre del año pasado. O sea, por lo general va bastante bien. Aunque hay un poquito de trampa en compararnos con los trimestres del año pasado. Porque el año pasado, pues, hubo ciertos parones, hubo muchos problemas. Entonces, a medida que van saliendo los trimestres y veamos los comparables, no nos engañemos y pensemos que la mejora ha sido brutal. Yo creo que tiene más sentido incluso compararlo con el de 2019 en algunos casos que con el de 2020. Aún así, de todas formas, pues, son muy buenos resultados por parte de Sam Storm porque han aumentado las onzas que han producido. Y además porque el precio del oro está acompañando bastante bien. Así que, pues, el tema de Cash Flow, Martí, yo ya estoy. Ninguna de otras empresas ha secado Cash Flow. Por último, comentaré la de Banggood. Pero comenta tú algo primero y luego ya acabo con los resultados de exploración de Banggood. Bien. Pues, bueno, si el perro no me interrumpe, que está pegando unos alaridos. Joder, macho. No sé si lo has escuchado, Albert. Sí, sí. ¿El tuyo o el mío? No, no. Yo no tengo perro, hombre. Tú, qué fino. Bueno. Pues, pues, sí. Yo lo mismo. Five Point Holdings presentó resultados. No los voy a comentar por lo mismo, que no es significativo y no tiene un impacto material, al menos de momento. Eso lo veremos dentro de mucho, mucho, mucho tiempo. A lo mejor, para que sepáis qué es lo que se ha estado moviendo y, bueno, pues, para no mantener muerta la tesis, pues, a lo mejor también hago algún día algún episodio. No lo puedo prometer eso, pero a lo mejor, si tengo tiempo, pues, haré un programa en el Patreon y en análisis de inversión, en el podcast de análisis de inversión, pues, comentando más o menos qué es, en dónde han evolucionado y esas cosillas. Pero, bueno, realmente, nada significativo. Su hermana mayor, Howard Hughes, ya he comentado que le hicieron las puts, pues, lo más importante es que presentaron el Investor Day y, por primera vez, ellos mismos hacían el cálculo del net asset value. Los usuarios de análisis de inversión, ya visteis, bueno, pues, tengo ahí mi tesis detallada, dónde miro activo a activo, pues, todo lo que tiene Howard Hughes al final. Y, bueno, estimaba, no voy a desvelar el precio objetivo que tenía, bueno, el net asset value que yo estimaba, pero es más conservador que el net asset value que calculan ellos. También explicaba por qué en el análisis y es que al final usaba unas cap rates que eran bastante conservadoras. Y, bueno, pues, miré de ser lo más tiquimiquis, por así decirlo, a la hora de valorar los activos y ser un poco estricto y tratarlo al final como si fuera de una empresa más normal y no con las ventajas competitivas que tiene Howard Hughes. En cualquier caso... Martín, dime. Explica qué son las cap rates. Pues, bueno, es como un pair, más que nada. Se usa como... es un pair que mide lo que genera el net operating como y lo que genera un edificio, pues, respecto al valor. Es como un pair, al final. Se usa... es como estimar el pair de un edificio, para decirlo así de modo próximo a un. Bueno, y... Si tenemos que acostumbrarnos a explicar los términos, Martín, que si no luego... Sí, eso lo estuvimos comentando, que ahora en análisis de inversión, si no se hace muy largo, pues, los términos que sean así un poco técnicos... A ver, un cap rate al final no tiene nada técnico, pero sí que vamos a mirar de explicarlos, porque si no la gente los lee y dice, vale, muy bien, pero no entiendo nada. Y para que no tengan que irse al Google a buscar otras cosillas. Y así, bueno, pues, al final creo que así es un modo más fácil de aprender, aparte de buscar nuevas ideas de inversión interesantes. Y me parece que es una buena opción. Y, bueno, en cualquier caso, el net asset value que calculan ellos mismos es de 150 por acción. Ahora mismo está cotizando, a ver que lo miro, a ver, ¿dónde está? Howard Hughes, pues, a 112 por acción, o sea, sigue habiendo recorrido para que lleguen a NAB. Y aún así, pues, tienen trabajo para hacer durante décadas. Muy tranquilo con esa compañía, tenemos al genio de Ackman. También metieron una nueva CFO, que lo bueno, a ver, tiene que demostrar a ver qué tal lo hace Howard Hughes, pero estuvo trabajando en una empresa de petróleo que la salvó de la bancarrota. Bueno, la salvó, ayudó a reestructurarla para que no quebrase. Y realmente creo que hizo un buen trabajo. Y también tiene, bueno, pues, al final ha estado trabajando en la industria del petróleo. También estuvo en JP Morgan y en Bank of America. Realmente creo que sabe lo que hace, pero, bueno, tiene que demostrar a ver si sabe lo que se hace. Y al final, bueno, pues, yo creo que va a ir muy bien. Porque si ha trabajado en empresas de mierda, aquí lo va a hacer de maravilla. Y, bueno, pues, tal y como era de esperar, ya como anunciaron, pues, han metido a David Orly para que sea el nuevo CF Executive Officer. Ya una vez terminada la reestructuración de Howard Hughes, después de que intentasen venderlo, pues, ahora tenía un planificado. Al final va a venir ese tío a mirar de hacerlo crecer. Y así que, muy bien, muy bien. Realmente, Howard Hughes contento. La seguimos manteniendo. Howard Hughes actualmente, que os lo digo, pesa un 1,5% de la cartera. La razón en que no pesa más es que, bueno, claro, como sabéis, tuvimos aquel incidente con el cambio de país de Interactive Brokers. Y, bueno, pues, no lo tenemos al nivel que lo cogimos inicialmente. Y terminamos teniendo un precio medio de 93 por acción, aproximadamente. Y por eso no tiene un peso más significativo. Y Five Point Holdings, pues, pesa un poquito más. Porque esta sí que no se ha movido tanto y pesa un 2%. Y seguramente vamos a ampliar en ese segmento. Pero es que, ahora como estoy analizando Brookfield, como sabéis, pues, estoy encontrando ideas por todos lados de invertir en infraestructura. Es un sector que me parece muy interesante y tiene compañías que suelen ser bastante ignoradas. Y, bueno, pues, a lo mejor añadamos más real estate, más ladrillo. Ya sea de infraestructura, sea de casas, sea de casinos, sea lo que sea. Pero seguramente vamos a ampliar nuestra exposición al real estate. Lo que comentabas, Albert, que tú has comentado los resultados de Sandstorm. Y, más que nada, para mí lo importante no son los resultados. Porque tiene la mayoría de los activos que están durmiendo al final. Tiene la mayoría de streams y de royalties por desarrollar aún. Y, claro, sí, te pueden subir las ventas casi un 50% respecto al año pasado. Tener récord en su beneficio. Pero, aún así, lo importante es lo que hay acá en el futuro. Y lo que me ha parecido muy interesante, no sé si leíste la call, que realmente me pareció muy interesante. Dicen que van a haber muchos más deals este año. A ver, que no lo van a prometer, obviamente, pero que ven oportunidades. Y eso es que los van a hacer. Aumentaron el guidance de producción, que eso es muy bueno. Y comentaron que las onzas reales que tienen, en realidad, son más elevadas. Eso lo comenté en Twitter, creo recordar. Que hice ahí un resumen de la call y escribí el porqué. Pero me pareció muy interesante. Además, que pese a lo que ha sucedido en Turquía, que han tenido bastantes movidas, pues no va a haber ningún retraso, al menos de momento, en Hot Medians. Que eso es lo más importante, creo yo. Así que, bien, contento. Por el tema de los barquitos. Ya sabéis que los vendimos todos, porque tengo aún que mirarme y entender la contabilidad de las pensiones. Pero aún así, obviamente, la seguimos teniendo en el radar y presentó resultados. Al mercado le gustaron bastante. Subió casi un 4% después de presentarlos. Llegaron a un backlog histórico de casi ya 50 billones, de 48,8. Un cash flow from operations de 43 millones, que se redujo bastante el año pasado. También se redujeron un poco los márgenes. Pero, bueno, también era algo esperable. Y realmente mantienen el guidance para este 2021. Así que, también, buenos resultados. Al mercado le gustó. De hecho, ya está en máximos, no sé cuántas semanas. Pero ya empieza a ser algo interesante. Y que creo que van a poder hacer cosillas. Otra que tenemos en el radar, pero que en la cartera no tenemos por el momento, es Gameworth Financial. Que presentó unos resultados, bueno, como os podéis imaginar, muy buenos. Ya comenté que las aseguradoras después de periodes de crisis lo suelen hacer muy bien y suelen tener épocas doradas. Presentó un net income de 180 millones respecto a la pérdida de 66 millones del año pasado. El book value subió un 2%. No es impresionante, pero mejor eso que nada. El loss ratio muy bien, el 22%. Las ventas subieron casi un 10%. Así que, bien, satisfecho realmente. Otra empresa que tenemos bastante en el radar es Nordstrom Group, que presentó resultados también. Subieron las ventas un 6%. El net earnings, ojo, subió un 153% en una empresa de defensa. Trágate esta. El backlog, también impresionante, 79,3 billones. Siguen haciendo buen trabajo. De hecho, creo que subió bastante. Donde sí que a mí, al menos personalmente, me están jodiendo fuerte. Aquí en la cartera no la tenemos, creo. A ver, ahora lo compruebo. No. No tenemos el short de Alliance Data Systems. A lo mejor vuelvo a entrar. Pero, uy, se me cae el micro. Deja los shorts, Martín. No, no, no. Todo sube. La experiencia es mala. Me están dando un ostión con Alliance Data, pero un ostión fuerte, fuerte. O sea, ya más que duplicado desde que inicié mi posición corta. Así que, felicidades, Martí. Eres el nuevo Michael Barry, el dios, vendiendo en corto. Bueno, no, que Barry tampoco le gusta vender en corto. De hecho, por eso compró a Credit de Full Swaps y no vendió en corto los grandes bancos, por ejemplo. En cualquier caso, Synchrony Financial, que es así que me gusta, presentó resultados. El NetInteresting Com se redujo un 12%. El Earnings Per Share subió un 284% respecto al año pasado a 1,73%. De nuevo, eso es normal porque, teniendo en cuenta el año pasado, tal y como estaban las cosas, pues tuvieron que aprovisionar muchísimo. Llegaron un total de Alliance de casi 77 billones. Los depósitos, bien, creciendo al subrimo, de 62,7%. El costo, bueno, el Finchiserie Ratio al final muy, muy bien, de 36%. Eso está muy bien. Y las Net Charge Shops, pues fueron también bastante satisfactorias por el tipo de negocio. O sea, muy bien, fueron del 3,6%. Y todo en línea realmente con nuestras posiciones. En las empresas de pistolillas y munición no las vamos a comentar porque vamos a tener a Daniel Tello, que vamos a hacer un programa especial en el que nos vamos a centrar un poquito con el sector de la munición y todas esas cosillas. Así que no lo voy a comentar ahora y lo voy a dejar ya para el siguiente episodio. Y a ver, ¿qué más comentar? Ah, sí, hemos iniciado una nueva posición, Sinter Pipelines Limited, que esa la estuve explicando porque hice un hilo haciendo un ejemplo de cómo Brookfield compra cosas. Lo publiqué en Twitter, cómo compran ellos y por qué son increíblemente tan buenos. Y, bueno, pues hay una situación especial y es que Brookfield se está centrando en comprar pipelines en norte, sur, este, en el oeste de Canadá. Disculpa, tenía que hacer la crucecita porque si no, no me lo sé. Y, bueno, pues durante la pandemia empezaron a cargar en una empresa que se llama Inter Pipelines y compraron muchísimo y llegaron casi al 20% y luego lanzaron una OPA que fue a un precio brillante. O sea, fue increíblemente barato, a unos múltiplos significativamente menores que las de la competencia y, además, tiene unas perspectivas de crecimiento muy buenas porque van a construir una planta en que, bueno, prácticamente duplica, sí, duplica el EBITDA. Y, bueno, pues se aprovecharon de que tenían unos repagos de deuda para empezar a comprar como locos. Y, bueno, pues al final es que está muy barata la empresa por sí. Si lo hacen bien, dependiendo de lo que suceda, a ver, quien sale ganando en todos los escenarios es Brookfield. Eso ya lo digo ahora porque si viene otro comprador y ofrece un precio superior al que está cotizando ahora, Brookfield gana la revalorización esta. Si no viene ningún comprador y se la quedan ellas, pues compran una buena empresa a un precio barato. Y, en caso que ninguno de los dos pueda comprar, al final, tendrían que tener un nuevo socio para operar la planta, con lo cual tendría que ser Brookfield porque nadie más ha presentado, aunque la directiva se ha puesto a buscar por dos lados. Pero, bueno, al final esa es una de las ventajas de Brookfield, que al ser tan grande y poder operar en distintos mercados de manera tan rápida, pues puede presentar mejores ofertas. Eso ya lo voy a comentar cuando publique el análisis. Y, bueno, pues básicamente debemos de tener presente que en 2023 Interplay Plains debería generar unos, más o menos, unos 3 dólares por acción en All Funds From Operations, que es básicamente cómo se mide los beneficios, por así decirlo, ajustados en infraestructura. Y si usamos un múltiplo de 14 veces, ahora que lo estoy leyendo aquí, pues obtendríamos que llegaría a un precio de 42 dólares, que es, bueno, el doble de la oferta de Brookfield, pero que aún así sigue siendo un precio muy interesante. Actualmente está cotizando 18, con lo cual, si realmente, si las cosas salen bien, pues podría ir bastante bien. Y eso que, usando múltiplos bastante conservadores. A lo mejor compraremos, bueno, no, no, eso no lo voy a comentar por el momento, pero sí que tenemos pensado aumentar, vamos a buscar en cómo formar parte del equipo Brookfield. De la manera más barata, no sé en qué filial aún, no sé si comprando la matriz, que sería lo suyo, al final, quien sale ganando siempre es la matriz. Pero, al menos por todas las horas que le he dedicado, vamos a comprar poquillo, eso ya lo adelante, poquillo, no va a ser una posición de peso, pero sí que la vamos a comprar, tarde o temprano. De momento no la tenemos en cartera. Pero, bueno, hemos metido ahí una tesis relacionada en Brookfield, como es Interpipelines, pues, esperando, dependiendo de qué sucede, pues, sabemos que no tiene downside al final. Y, pues, puede tener mucho upside y, por eso, al final, la tenemos ahí en cartera. También hemos iniciado una posición, pero, Albert, tú no quieres desvelarla, ¿no? Es la posición, la posición secreta. Es nueva. Hacía falta una posición secreta nueva, Martí, y al final, pues, bueno, he tenido que tomar la decisión de abrir una. A ver, ya tenemos dos. Bueno, bueno, pero hacía tiempo ya que hacía falta otra, porque hay que mantener el misterio y la emoción. Si no, nuestra relación con los oyentes pierde la emoción. Entonces, esta posición secreta la he desvelado en el Patreon de Benedict, así que si queréis saber cuál es nuestra nueva posición secreta, pues, podéis ingresar al Patreon. Relacionado con la posición secreta, y para los que ya sepáis cuál es, pues, bueno, cerró un gran financing hace poco. Al mercado no le gustó esta financiación, que yo creo que ha sido, no ha estado mal, porque incluso el CEO, que tiene un porrón de acciones, se la ha comido y tú no haces una financiación. Ha tenido tantas acciones sabiendo que va a ser algo mal para la compañía, sino que esto le ha dotado de bastante poder de negociación en el caso de que quieran vender uno de los activos que tiene más desarrollados y para negociar lo financing. Con una posición bastante grande de caja, pues, los términos sean mejores. Y, bueno, cada X semanas de esta empresa van saliendo unos drills, que es una pasada. O sea, haceros la idea que se miden kilos a veces la cantidad de plata que hay por metro. O sea, unos drills muy, muy buenos. Es una empresa, no es una microcap, o sea, que esta no es la típica locura, sino que es una empresa con buenos proyectos, con un cash flow y que, bueno, que no voy a hablar mucho más de ella, pero de aquí a final de año es posible que se haga un por dos por varios catalizadores que tiene, a pesar de que ya es bastante grande y si siguen subiendo los metales, pues, va a ir bastante bien. Y, por último, Martín, voy a comentar la última noticia de mi parte de la cartera, que es Bangold. Porque Bangold, ya sabéis que llevábamos mucho tiempo esperando noticias de los drills, porque, bueno, para que llegase el drill, pues, se demoró, tuvo un retraso de tres meses, por lo menos. Entonces, cuando llegó, todavía han hecho los drills oficiales, pero lo han probado. Entonces, la profundidad de estos drills no son 100 metros. O sea, para que veáis, son intervalos de medio metro, un metro, el más grande es de cuatro metros. O sea, que no es para nada un drill serio, son drills de pruebas para probar como IVA, etc. Y, bueno, en estos drills de pruebas que lo recibieron a principios de este mes, para que os hagáis una idea, los mejores drills son medio metro, ya han sacado casi 700 gramos por tonelada de plata. Que haciéndolo la equivalencia en oro, teniendo en cuenta que 80 gramos de... Bueno, claro, está más bajo. Ahora son 65 gramos de plata es una... O sea, gramos, onzas, perdón. 65 onzas de oro es una onza de... Al revés, de plata, de oro. ¿Me has entendido, no, Martí? Sí, sí. Que me he liado. Pues, bueno, sería como 10 gramos, casi 11 gramos de oro por tonelada. Y luego, pues, bueno, casi un metro, 0.75 metros a 900 gramos de plata por tonelada. Que lo mismo, haciendo la conversión, teniendo en cuenta que 65 gramos de plata es un gramo de oro, pues, esto nos daría que son casi 14 gramos de oro por tonelada. Y esto, a ver, es que son drills de prueba. Luego, estos son los más destacados. Hay otros que no son tan destacados. El de 4 metros, pues, bueno, sacó en equivalencia, pues, un gramo y medio de oro aproximadamente. Pero son buenos drills. Tener en cuenta que Bangold no tiene por qué... Porque se quedan unos drills estupendos y montar ahí una mina con millones de onzas. Porque ya tiene las stockpiles, tiene la mina del cubo, que va a seguir ampliando los resources. Y, bueno, lo diría que es todo montado. Todo lo que hay a partir de ahora, porque ya tiene el proyecto montado para... Para ponerse a producir a finales de año, es Upside. Todo es Upside. O sea, ya pueden sacar aquí, aunque sea, yo qué sé, medio millón de onzas de oro a nivel de equivalencia. Que va a estar genial. Porque es todo Upside a partir de aquí. Además, entre noticias destacadas, le dieron el permiso para coger un camino de cabras y asfaltarlo. O sea, que eso está bastante bien. Porque para llevar las stockpiles del pingüico hacia el mill que está en el cubo, tenían que dar un rodeo por una carretera y tal. Pues descubrieron un camino de cabras, de burritos, donde iban los payeses de la zona. Y han dicho, oye, esto es línea recta. Aquí atajamos que no veas. Y ha pedido un permiso. Lo van a asfaltar y van a ahorrar un montón de gasolina en el camino. O sea, va a estar muy bien y se va a reducir todavía más los costes. O sea, que con Bangold estoy bastante contento. Y bueno, pues a ver cómo sigue avanzando el proyecto porque tiene buena pinta. Además de que es una empresa que está muy apalancada al precio de la plata. Y con un potencial de exploración enorme. Así que no tengo queja con Bangold. Que, bueno, subió un 10%, como he dicho, si lo tenéis en Frankfurt. Pues hoy habéis tenido un 10% así de regalo. Y bueno, buena empresa, buen management, van cumpliendo. Y vamos ganando pasta, que es lo importante. Alberto, ahora me gustaría hacer una pequeña preguntilla. ¿Tú tienes pensado comprar cosas? ¿O tienes pensado aumentar exposición en algún sector en particular? Y si es que sí, ¿por qué? A ver, pues de momento yo estoy bastante cómodo con las exposiciones que tenemos y con la caja. O sea, es que el mercado tampoco está, ¿cómo te lo digo? Es que está muy caliente, Martí. Y sinceramente me da un poquito de recelo. Hay que estar invertido porque creo que los mejores siempre están invertidos. Pero creo que tener un poquito de caja, por si hay volatilidad en el camino, puede hacer ampliaciones. Y con el 20%-25% que tenemos de caja, yo estoy bastante cómodo. Sí, sí, no, a ver, de caja tenemos muchísimo, es superior al 25%, o sea, muy bien. Pero yo sí que voy a tener que pensar hacer algunas compras, ¿eh? Y de hecho, ya lo he comentado antes, bueno, le he comentado por encima, pero dependiendo... No, es que estoy seguro que voy a comprar un poco más de Lemonade antes de que presente mañana resultados. Creo que vamos a aumentar un poquito más. Al final tampoco va a ser una posición significativa nunca, a no ser que se haga un por mil, obviamente. Y sí que una vez terminé con infraestructuras, estoy viendo cosillas en países emergentes que me están gustando mucho, 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 mucho. El problema es que no tengo tiempo para realizar análisis así en detalle y esto sí que los quiero subir en análisis de inversión. Así que me tengo que poner las pilas con Brookfield, que ya me queda poquito. No quiero prometer nada, pero... Puf, a ver, hoy es día 10. A lo mejor si le doy muchísima caña, a lo mejor este mes ya lo tendremos publicado en análisis de inversión. Así que en breve voy a tener ya un poquito más de tiempo libre y sí que vamos a hacer algún que otro arbitraje con opciones, seguramente. Vamos a mirar de jugar un poquito con la volatilidad, ya veremos en el modo en que lo hacemos, pero sí que más que probablemente volvamos a tocar calls y puts y esas cosillas. Y viva los túneles alcistas y los túneles bajistas, etcétera, etcétera. Y, bueno, por mi parte yo no tengo nada más que comentar, Alberto, así que si no tienes nada más que decir, pues ya nos puedes despedir como siempre, si te parece bien. Yo también estoy de comentar la cartera. Así que esto ha sido todo por el podcast de hoy. Recordad darle a like, al me gusta en iVoox, en YouTube, donde sea que los veáis, porque esto ayuda bastante a que el podcast siga creciendo. Así que insisto, os mandaremos a la vieja guardia a vuestras casas, porque os hemos hackeado las IPs sin que lo sepáis. Así que esto es todo por el episodio de hoy. Y recordad, bye the deep. Chao. Adiós.